En el largo camino de vuelta al palacio de Doñana nos recostamos en los cajones. El único sonido de las mulas y el roce de las castañuelas resultaba soporífero y más de uno iba adormitando. Con el ocaso comenzó el croar de las ranas. Mugían los abetoros y las garzas y abocetas croqueaban en torno nuestro. Habíamos visto, quizá, una milésima parte de las grandes marismas, pero fue un día memorable. Amanece en Doñana. Junto a las marismas, 150 viejos alcornoques alojan una de las colonias de cría más importantes de espátula y garza real. Este es el aspecto que tenían las pajareras en los años 50 del siglo pasado. Atraídos por su avifauna, llegaron a Doñana entre los años 1952 y 57... ...varias expediciones de científicos y ornitólogos españoles, franceses, británicos y norteamericanos. Aquellas expediciones pasaron a la historia como el germen de un movimiento para que la protección de este espacio fuera una realidad. Una colonia de moritos ha procreado en Doñana esta primavera, como no lo hacía desde los años 40 del siglo pasado, en un lugar que hoy es Parque Nacional. Este grado de protección ha sido posible, entre otras cosas, por la labor que realizaron en su día José Antonio Valverde, Francisco Berni, Max Nicholson, Luz Hotman y Mauricio González Gordón. 50 años después, en el Palacio de Doñana, se vuelven a reunir los protagonistas de alguna de aquellas expediciones. Son los padres de Doñana. Sonaba tanto Doñana y allí en Madrid, allí encarcelados en Madrid y los extranjeros habían hecho ya tanto, y cual estaba uno así, a un poco tenso, y dice, no, pues hay que ir allí, ver aquello y a ver. Y fue eso, un arrebato de eso, digamos, si quieres patriótico o lo que fuera. Y entonces yo me puse a hablar contigo. Y el equipo vino en el año 1953. Ese mismo año pedí una beca para estudiar las Garcillas de Camarga. Y en la petición de beca ya se hace costar que se solicita la beca con objeto de intentar hacer una reserva similar en España. Esto está en 1954. Aquí los González fueron de los primeros que comprendieron eso, tener una propiedad y además proteger a la naturaleza. Pero esos años fuiste tú el que escribiste ese famoso escrito a Franco, que lo tengo aquí, curiosamente. Lo tiene. Lo tengo aquí. Además lo traigo para que tú me lo firmes. Es que querían llenar esto de Guayuble, después que iban a aprontar todo de Eucalipto. O sea, había tres o cuatro proyectos temibles, todo. Pero aquel proyecto era de repoblación, de repoblar con Eucalipto. Tú eres el que escribiste este documento que influyó tanto en el gobierno que no se volvió a hablar más de Eucalipto después de este escrito. Se acabó el Eucalipto y ya empezamos a resembrar con pino, ¿no? La conciencia conservacionista dentro y fuera de nuestra frontera culmina en 1963. Doñana era más inmensa y mucho más rica, natural y salvaje que la camarga que era donde yo estaba. Hubo una reunión del International Wafao Reservuró en Jerez, seguida de una excursión a Doñana en el año 1958-59. Entonces es cuando empezó el interés por esta zona. Valverde y Bernice realizaron anillamientos masivos de ave en 1952. A partir de este momento y contando con el apoyo de Mauricio González Gordón, comenzaron a llegar expediciones científicas. La Doñana Expedición, compuesta por diez expertos ornitólogos, fue relatada por Wimond Ford en su libro Retratos de una tierra salvaje. Junto al embarcadero nos aguardaba una reata de mulas. Encaramado en lo alto de los serones, uno puede cabalgar a placer, sin estribos. El viaje al palacio fue muy lento, con paradas a intervalos de una hora para aliviar los miembros entumecidos. Nuestro estudio sobre las marismas nos obligó a darnos algún que otro chapuzón. No contábamos con las sanguijuelas. Uno de nosotros, después de andar durante media hora con el agua por la cintura, salió con 45 pegadas al cuerpo. Llegamos a una zona de barro blando. Un grupo de vacas estaba en una de las orillas. Aseguramos los cajones, bajamos y con barro hasta los tobillos, miramos a ver qué podíamos encontrar. Vimos zarapitos reales, abocetas, correlimos, cigüeñuelas, avifrías y un sinfín de especies. En 1956, uno de nuestros objetivos era fotografiar al Milano Negro y al Real. Tuvimos que construir un andamio de 35 metros de altura y dependíamos, por tanto, de los materiales que hallábamos en el coto. Antonio Chico encontró en el palacio dos postes de eucalipto y algunas cajas viejas de vino de Jerez que fueron transformadas en una plataforma. Durante las 34 horas de observación desde el Haid, la hembra llevó comida al nido 11 veces y el macho 9. Estas expediciones crearon un sustrato suficiente como para que Doñana fuera conocido a nivel internacional. Y, de hecho, las Doñana Expedition fueron la plasmación de este reconocimiento internacional. También hay que decir otra cosa, fueron organizadas por españoles. Entonces, lo que crearon las Doñana Expedition fue una conciencia internacional suficiente a nivel europeo y no solo europeo, incluso mundial, para permitir que unos años más tarde hubiera una oportunidad de compra sobre Doñana y, en efecto, se hiciera un esfuerzo público nacional e internacional para comprar. La tercera expedición comenzó el 28 de abril de 1957. La misión principal era fotografiar al águila imperial ibérica. Necesitábamos construir una torre de 40 pies de altura. El aguilón tenía unos 20 días de edad cuando llegamos. George Jainon tuvo el honor de filmar en color, por primera vez, la especie con su cría. A medida que pasaban los días, el aguilón se desarrolló con gran rapidez. En aquel tiempo, había seis parejas de águila imperial ibérica. Hoy existen 10 parejas en Doñana y entre 20 y 30 en toda Andalucía. La especie está en peligro de extinción y necesita remontar el vuelo, como lo hacen estos pollos momentos antes de iniciar el viaje definitivo que les llevará a explorar el mundo. Considero que Doñana está salvada, digamos. Es decir, los grandes problemas que podrían dañar a Doñana pues están atajados. Al menos hay una conciencia clara de lo que puede ser un peligro para Doñana y por lo tanto, con eso nada más, pues hay mucho andado. Es decir, que sabiendo que esto, aquello y lo otro es el daño verdadero a Doñana, pues todo el mundo tiene conciencia de que eso era así y le trataba de poner remedio. Volví caminando, despacio, por el silencioso carril. Mañana volvería a Inglaterra en un avión turbopropulsado del siglo XX, al tumulto de la superpoblada Londres. Mañana, mis pisadas en el carril de Martinazo comenzarían a borrarse. En unos días o semanas, ninguna traza de nuestra expedición sería visible. Las lluvias de invierno vendrían para llenar la inmensa marisma, para defenderse del sol del verano. Partirían la mayoría de las aves que habíamos visto y en invierno, las multitudes aladas de las tierras del norte se derramarían en el coto para sustituirlas. Vendrán las estaciones y se irán, pero nuestra amada tierra salvaje, el coto de Doñana, dormirá en los años venideros, en su soledad y su belleza. Quiera Dios Inmaculada. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!